Como alcalde de Cuellar, quiero invitaros al Congreso Nacional de Belenistas. Desde luego, para el Ayuntamiento de Cuellar es una tremenda oportunidad que en Cuellar se vaya a celebrar este congreso, donde además del arte del belenismo, del que tan orgullosos nos sentimos, que significa cultura, significa tradición, pues también tiene un componente fundamental de turismo, de unión entre personas, de unión entre territorios. Y desde luego en Cuellar, en un marco único, con el Mar de Pinares, que también titula y significa una parte importante de la exposición, queremos invitaros a que participéis durante todos esos días del Congreso Nacional de Belenistas y que además aprovechéis en vuestra visita para visitar los muchos monumentos y el mucho patrimonio cultural e histórico que tiene el municipio de Cuellar. Así que, bienvenidos y aquí os esperamos. ¡Suscríbete al canal!